Hay una frase de Fidel que realmente a nosotros nos ha servido mucho principalmente para ir adelante. Y la frase dice, hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos. Porque no era una revolución solamente para el pueblo cubano, es que era una revolución para todo el mundo. Y nuestras ansias de tener, como dice Angie, el factor, el humano como el ente principal de todo el proceso, y no la parte material, no la parte de los mercados, de los capitales y demás, sino era el ser humano, la esencia del proceso, pues lógicamente que era algo más que nosotros mismos. Y creo que Cuba lo ha demostrado desde que, desde 1963, que empezó con la primera brigada de solidaridad en Argelia, hasta hoy en día, que sigue con médicos, maestros, asesores deportivos y mucho personal en el exterior prestando solidaridad internacionalista. Tenemos que hablar que cuando empieza la revolución hay dos cosas que tiene que enfrentar Cuba. Primero son las trabas externas. ¿Qué tenemos como trabas externas? Tenemos el acoso económico, viene el bloqueo, Estados Unidos empieza primero con un embargo a las piezas y accesorios de la mayoría de la industria cubana, que era de tecnología norteamericana, y lógicamente era la manera de frenar el proceso económico, y que ahí no avanzara más la revolución. Vienen también los acosos diplomáticos, que los hemos visto hasta hoy en día, donde Estados Unidos se ha dedicado un poco que a chantajear a diferentes países, gobiernos y demás, para que en las diferentes votaciones que hemos tenido en la ONU contra el bloqueo, algunos o se abstengan o simplemente se pongan en contra de Cuba. Tenemos que mencionar que hace poquito las Islas Palau, en esta votación no, en las anteriores, Estados Unidos le había prometido 210 millones de dólares si votaba en contra de Cuba, porque lógicamente las Islas Palau, la economía que tiene, no se logra sostener a sí misma, y esa era una manera de enganchar. Y ahí, eso es parte de lo que es acoso diplomático. Y tenemos lógicamente las agresiones militares. No solamente, no pensemos solamente en Girón. Hay que pensar que en Cuba hubo filtraciones de mercenarios por las costas cubanas. No podemos olvidar la lucha, o lo que le llamamos nosotros los cubanos, la limpia del Escambray. La zona central de Cuba, en Villa Clara, en las elevaciones del Escambray, ahí se asentaron principalmente, y en Pinar del Río, los mercenarios que se infiltraron por costas. Y el objetivo era simplemente amedrentar a la población campesina y de los alrededores para que empezaran a colaborar con ellos en contra del proceso revolucionario, asustar a los maestros que estaban en el proceso de alfabetización en las lomas y demás, y un poco que es poder mermar desde adentro de Cuba la propia revolución. Y lógicamente que fuera una excusa para que, como hay una guerra civil dentro de Cuba, pues Estados Unidos tiene la oportunidad de que me meto ahí adentro, y soy yo, como siempre se autocataloga de gendarmes del mundo, el policía que quiere ponerlo todo, y voy a ponerlo, entre comillas, conchete y todo lo que quieran ponerle, todo lo quieren poner en un orden, lógico, el orden que les interesa a ellos. Es llevar esa democracia y libertad con bases militares, con acosos, con asesinatos, con apoyos a dictaduras militares. Recordemos Pinochet en Chile, recordemos la Strunner en Paraguay, recordemos a los Somoza, todas esas agresiones fueron parte de ese acoso militar que tuvo Cuba. Dentro de otras trabas externas estaba también el articular a Cuba, dentro de lo que se llama Sistema Mundo. Un mundo lógicamente que estaba dividido, bipolar, y que era tratar de aislar a Cuba totalmente para que no tuviera vía de cómo desarrollarse económicamente, no tenga mercado donde comprar las piezas accesorios, principalmente americanas, norteamericanas, para poder llevar a cabo la industria cubana. No podemos olvidar que Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, que es un instrumento lógicamente de Estados Unidos, y era parte de lo que había que hacer. Y lógicamente, otra de las cuestiones que tiene Cuba, que tiene que enfrentar, son las limitaciones internas, perdón, las internas. Una economía que se centraba prácticamente en lo que era la azúcar, y que lógicamente si se veía bloqueada, pues no que tenía otra vía. La revolución se iba abajo porque económicamente no tenía sustento. Tuvimos la suerte, lógicamente, dentro del marco en que nos empezamos, del contexto en que nos empezamos a desarrollar, la mano amiga del CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y con ello logramos una economía macro que empezó a elevar el nivel de vida de Cuba y que lógicamente le dio una holgura, una vía de escape a Cuba para poder ver su desarrollo. Desafortunadamente, ya el Che desde los años 60 había hecho mención de que ese bloque socialista que existía en Europa estaba a punto de resquebrajarse, algo que Cuba, en cierto modo, se resistió a aseverar como que iba a ocurrir, un poco que con la esperanza aquella de que se pudiera resolver la situación que se estaba dando y que se encaminara nuevamente el socialismo europeo, para el contexto que estábamos viviendo, con el bloqueo que se había recrudecido, como había dicho Felipe, con la ley Torricelli en el año 92, y con la ley Halbsburton en el año 96, pues había que repensar cómo Cuba se podía desarrollar, pero tenía que insertarse en el mundo, porque al final y al cabo tenía que convivir con el exterior, y el exterior ya no era de dos polos, ya era diferente, y había que lógicamente repensar este socialismo que estábamos llevando, principalmente en el área económica, porque los principios se mantenían igual, eran los mismos, seguíamos luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía, y por nuestras libertades, las que se habían ganado con la revolución, manteniendo la sanidad, la salud, el deporte, las diferentes conquistas que se le habían logrado dar a Cuba con el desarrollo de la revolución. Esos principios son irrevocables, se tienen que mantener dentro del sistema, aún con todos los cambios que se puedan reestructurar dentro de lo que es la economía. Los lineamientos nacieron, primero que todo, de una cultura que tiene el pueblo cubano, y que nació con la revolución, y es la de tener consenso, porque lo primero que tuvieron los líderes cubanos, los líderes de la revolución, es que cuando empezó la revolución, lo primero que hicieron fue acercarse a la masa y que la masa trabajara junto con la dirección política. La constitución de Cuba del año 1976, dentro del proceso revolucionario, ¿cómo nació? Nació del consenso, del consenso de la población cubana. El 98% de la población participó en el referéndum que se hizo para la aprobación de la nueva constitución. Y del 98%, el 97, un tanto que no recuerdo ahora, estuvo de acuerdo con esa constitución. Pero las nuevas leyes de seguridad social, de reformulación de lo que era el trabajo y demás, también fue hecha con el consenso de la población. No fue algo que vino y se implantó, sino al contrario, que hubo retroalimentación por parte de la dirección política, tuvo retroalimentación de la propia población. Tenemos que hablar que la reafirmación de la constitución cubana como socialista también nació de un referéndum en la población. El cambio de la ley electoral en Cuba debió del consenso de la dirección política con la población. Toda esta cultura de consenso conllevó lógicamente a que los lineamientos que se aprobaron en el Congreso del Partido nacieron en una comisión, y permítanme que me guíe ahora un poquitito por algunos datos que tengo aquí, nacieron de 11 comisiones que fueron los que llegaron a los 291 lineamientos iniciales que se llevaron a discusión a la población. Se realizaron 163.079 reuniones en todo el país. De ellas participaron 8.913.838 ciudadanos. Se realizaron 3.019.471 intervenciones. De esas 3 billones de intervenciones, solamente no se aceptaron o se dejaron para un análisis posterior 50.000. De 3 millones o de más de 3 millones. De los 291 lineamientos que nacieron al principio, terminaron en 313. Quiere decir, se modificaron en todo el proceso el 68% de los lineamientos iniciales y además se agregaron otros. Cómo la población se volcó a tratar de buscarle la solución al problema de Cuba sin que ninguno de los planteamientos fuera a traicionar los principios elementales, los pilares fundamentales que sustentan en el proceso revolucionario. Todos tenemos confianza absoluta de que camino, lógicamente, tenemos por caminar mucho, pero tenemos la confianza de que seguiremos siendo lo que hasta ahora somos. Somos marxistas-lenelistas, somos martianos, somos fidelistas y vamos adelante con la revolución. Los ideales nuestros están ahí. Gracias por ver el video.